Bueno amigos, ahí tenéis una captura del jinense con broncelo, está haciendo bastante bien, escuché ruido y vamos a ver si la podemos coger, yo siempre le corto los vuelos, que le pueda escapar o cualquier cosa. Aquí tenéis, es una mensajera, viene con el micorchito, esperaremos de comer y la soltaremos, pero era bastante arisca. Aquí está, estoy ahora mismo con los nervios, me tiemblo a la mano, la alegría que da cuando se captura algo. Las anillas, yo le doy de comer y la suelto, mañana por la mañana.